Buenos días, buenas tardes, buenas noches, señores cules del pueblo, vamos a hablar de la min, de la min, de la min, porque Nico, Nico todavía no es de nosotros, pero nos encanta mucho, pero la min ya mal, la está rompiendo, la está rompiendo, el futbolista más joven es jugar una eliminatoria de Eurocopa, con 16 años, de la masía, de nosotros, de los cules del pueblo, del Barça, sí señores, otro récord de precocidades, puede ser titular contra Georgia, es una barbaridad lo de la min llamar, y tú lo estás viendo, yo lo estoy viendo, el mundo lo está viendo, todos los que les gusta el fútbol, lo tienen que amar y adorar, porque tiene 16 años, ha roto otros récords de juventud, en una temporada para enmarcar, porque ha roto muchos récords, una 23-24 que está escribiendo su nombre en la historia de la Eurocopa de Barcelona, de, vaya, me trabo, porque es que me pone de verdad, es increíble que este chico de 16 años de verdad, la esté rompiendo, ahora con España, baila al ritmo del 27 de Barcelona, del número 27, esta Eurocopa de 2024, la min, se apoderó de la marca de ser el debutante y el goleador más joven de la historia de la Roja, y el goleador más joven de todos los tiempos, en cualquier partido de clasificación, disputó en el fútbol europeo, unas marcas que se suman a las tres que ha batido en Alemania, señores, la min llamar está rompiendo todos los récords, aquí te voy a mostrar una tabla de los jugadores más jóvenes en eliminatoria Eurocopa, aquí te voy a mostrar esta tabla, mira, miren la tabla aquí, ahí está, la min llamar con España, 16 años y 354 días, 30 del 6 de 2024, Billigan, Jutz, Billigan, de Inglaterra, 18 años y 4 días, del 3 del 7 del 21, Jamal Busial, Alemania, 18 años y 23 días, 29 del 6 del 21, Pedro González con España, 18 años y 215 días, 28 del 6 del 21, Marcus Radford, de Inglaterra, 18 años y 240 días, 27 del 6 del 2016, ahí está, estos son los jugadores más jóvenes en eliminatorias Eurocopa, eh, estos cinco aquí, ahora, el debutante más joven en una eliminatoria de Eurocopa, eh, porque después de colgarse la etiqueta de debutante y asistente más joven de la historia de la Eurocopa, en este torneo, en este torneo, se ha, se está disputando en el territorio de Alemania, que todos sabemos, este 30 de junio, la min, eh, se haya, eh, nombrado como el futbolista más joven de todas las memorias de la competición, de la competición, en participar en una eliminatoria de Eurocopa, eh, 16 años y 354 días, con el partido ante Georgia, en los octavos de final, en Colonia, ha sido el escenario donde se ha visto este récord, que ha presenciado este registro de la Miña Mar, que ha superado a Billigan, a Musiala, a Pedri, a Marco Radford, que entran aquí en el torneo 5 que te estoy mostrando. Déjame en los comentarios, dale like, suscríbete, activa la campanita, sin, sin ningún duda, la Miña Mar es un auténtico crack, y la está rompiendo, vamos de a poquito con él, miren la edad que tiene, 16 añitos nada más, pero la verdad que está haciendo una barbaridad, lo que está haciendo la Miña Mar. Esperemos que, siga aprendiendo, porque tiene mucho, tiene una carrera por delante, brillante, siempre que le respeten la madurez que tiene, la toma de decisiones que tiene, y de a poco a poco será un jugador que ya lo es, sumamente extraordinario, top mundial, y seguramente ganará muchas cosas con nuestro Barça, y con España. Dale like, suscríbete, visca Barça, hoy, mañana, y siempre. Buena noche. Buena noche.